Hola y bienvenidos una semana más a el Pixel 4K. Hoy traigo un programa un tanto nostálgico que estoy segura os va a ser ilusión. ¿Queréis saber más? Pues aquí empieza el Pixel 4K. Internet sigue conmocionado después de que Playstation dejara entrever que uno de nuestros personajes favoritos de todos los tiempos, Crash Bandicoot, podría regresar. Y no, no hablo de una filtración, sino de una imagen en la cuenta oficial de Twitter de Playstation Medio Oriente en la que aparece Crash con un cartel que reza, se busca. ¿Dónde está Crash? Como podéis imaginar, la imagen ha corrido como la pólvora en internet, donde muchos jugadores ya han especulado sobre las posibilidades que aúna este teaser. Y es que desde el estreno de Crash Bandicoot allá por los 90, bajo la tutela de Noctidoc, no somos pocos los que esperamos su regreso por todo lo alto. El E3 es una de esas fechas en las que tenemos la ilusión de que Sony anuncie algo, pero está claro que la compañía ha preferido esperar el momento perfecto, el que nadie esperaba para soltar la bomba. Y es que no os miento cuando os digo que es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. De hecho, empecé a jugarla en casa de mis primos y me gustó tanto, el vicio fue tal que volví la semana siguiente para pasarme todas las misiones, y así con todas las entregas. Aún con todo, admito que me da un poco de miedo este regreso. Cabe recordar que Crash Bandicoot ha pasado por todo tipo de spin-offs y personalmente solo me terminaron de convencer los plataformas originales y el Crash Team Racing. Todavía no sabemos la dirección que va a tomar esta supuesta nueva entrega, así que crucemos los dedos para que no destroce el concepto original. A mí nada me gustaría más que volver a las Islas Bomba y ponerme en la piel de coco de nuevo para cabalgar a Pura, que ya sabéis que son dos de mis personajes favoritos. Y a vosotros, ¿qué os parece este jugoso teaser? ¿Esperáis el regreso de Crash Bandicoot tanto como yo? Un fin de semana, eso es lo que ha durado Red Dead Redemption en Xbox One. Sí, ayer el título aparecía como uno de los juegos que estarían disponibles con retrocompatibilidad a través de Xbox 360 en Estados Unidos, pero parece que todo se trata de un error por parte de Microsoft. Sí, la compañía lo publicó antes de tiempo en la plataforma. Su intención era probarlo previamente con el emulador para comprobar que alcanzaba los estándares de calidad, pero se les coló entre los juegos que ya habían pasado esta prueba. Mayor Nelson ya se ha disculpado con los jugadores por el lanzamiento prematuro del título, aunque asegura que llegará en el futuro. Eso sí, todavía no sabemos la fecha exacta. Teniendo en cuenta que se trata de uno de los títulos más populares de la anterior generación de consolas, no me extraña que Microsoft se quiera asegurar antes de lanzar un título con errores, aunque los jugadores que pudieron probarlo antes de que lo retirasen aseguran que estaban perfectas condiciones. Una lástima, pero nos queda el consuelo de que llegará algún día. Termino con una propuesta muy interesante que recupera la atmósfera del cancelado Silent Hill a cargo de Kojima y Guillermo del Toro. Se trata de Visage, un point and click que recuerda mucho a PT y que nos lleva a una casa repleta de misterios y pazadizos ocultos. El juego a cargo del estudio australiano South Square está a puntito de financiarse en Kickstarter y ya cuenta con un vídeo de 12 minutos que os va a poner la piel de gallina. ¡Venga valientes, todos a verlo! Pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Como siempre os animo a dejar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias tanto a través de Zona Foro como de YouTube y por favor no olvidéis tampoco darle a like y subscribe para que el programa y nuestro canal sigan creciendo. Muchas gracias, un saludito y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!